No, 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 no Ok, mi nombre es Lloyd Gallimore Soy oriundo de la provincia de Boca del Toro Director y arreglista del grupo musical legendario Los Beachers de ya 47 años de edad Esperamos poderles hacer pasar un agradable rato durante el evento que se avecina El día 8 de octubre, recuerden bien la fecha El día 8 de octubre, 8 de la noche en el Teatro Amador, en el área del casco antiguo